Primero hemos recogido toda una serie de fichas que los participantes han rellenado. En todas estas fichas, todos los participantes han indicado lo que les parecía correcto, adecuado, relevante, significativo, respecto a cada una de las visitas que hicimos en Girona. Bueno, aspectos relevantes respecto a qué formación tienen los profesionales que trabajan en las instituciones que dan servicio a personas con discapacidad, cómo está estructurada la organización o si ha sido necesaria reestructurar la organización para aplicar ese servicio innovador o el que se ha identificado como innovador y cuáles han sido también las barreras, las dificultades con las que se han encontrado. Entonces, con toda esa información de los 40 y algo participantes, lo que hemos hecho ha sido analizar cada una de las fichas y, bueno, en muchas fichas había coincidencias en los elementos identificados, en los elementos positivos identificados. Lo que hemos hecho ha sido una síntesis de cada visita y a partir de la síntesis de cada visita hemos confeccionado una parrilla con los elementos considerados como buena práctica, por ejemplo, la promoción de la inclusión de la persona con discapacidad en la comunidad y qué instituciones de las que hemos visitado, de las seis instituciones que visitamos durante la visita en Girona, cumplen o enfatizan ese aspecto. Esa ha sido la manera de llegar a este resultado. El próximo paso es saber cómo lo han hecho, de manera detallada, de tal manera que si hemos identificado que promueven la inclusión en la comunidad, sepamos qué mecanismos han utilizado en concreto para poder después transferirlos, adaptarlos a nuestras organizaciones en los diferentes territorios participantes.